Qué preocupante sigue siendo el tema de las personas que toman licor, que toman trago, que manejan borrachos, pero ya no sólo los que manejan borrachos. Ahora los borrachos que disparan. Hay una niña de 7 años, una niña de tan sólo 7 años que se debate entre la vida y la muerte por uno de estos hombres que por consecuencia de tomar alcohol disparó al aire y miren lo que sucedió. Daniela Díaz es la pequeña de 7 años que fue alcanzada por una bala que según su familia disparó un vecino borracho en contra de uno de sus tíos. El marido de mis hijas se fue a jugar rana con un vecino y le ganó, entonces él procedió a cortarle la cara y después fue a buscar un arma para dispararle, para matar al muchacho. Pero nosotros lo metimos a la casa y él disparó la ventana y mi hija se encontraba en la cama. Esta es la casa de Daniela y este el orificio por donde entró la bala que hoy la tiene en estado crítico. El pronóstico es reservado, es una herida pues a nivel cráneo, cerebral. Luz, la madre de la pequeña, implora justicia. Que no dejen esto así, que son muchos los niños, que mi hija fue una de ellas, que por favor lo cojan. Hay la plena identidad de las personas involucradas en el hecho y ya la policía judicial estaría realizando el trabajo que corresponde. Daniela permanece en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital El Tunal. Pero este no fue el único caso que involucró a personas bajo los efectos del alcohol. Hoy estos irresponsables al frente del volante provocaron accidentes en Cauca y Cartagena. Este es Fabio Salamanca, el joven que provocó la muerte de dos mujeres y graves heridas a un taxista en un accidente ocurrido hace 19 días en Bogotá. En las últimas horas se presentó al Instituto de Medicina Legal para determinar si ya salió del cuadro de depresión que se le había diagnosticado. El general Carlos Mena, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, reconoció que en ese accidente dos policías que atendieron el hecho posiblemente cometieron un error de procedimiento. Se ha abierto una investigación disciplinaria por la posible omisión de formalizar la captura en flagrancia de esta persona. Los familiares de las víctimas siguen clamando justicia. El fin de semana ocurrió un accidente y ya la persona está apagando y este muchacho no sé por qué no pasa nada. En Puerto Tejada, Cauca, un hombre murió y otra persona quedó herida tras un accidente que ocasionó un ex agente de tránsito que conducía con grado 3 de alcohol. Yo como conductor también digo que nunca lo haré andar conduciendo borracho. En las últimas horas en Piendamó, Cauca, una joven de 19 años que conducía bajo los efectos del licor se estrelló contra una vivienda. No hubo heridos. Y en Cartagena, un motociclista que manejaba a alta velocidad y en estado de alicoramiento arrolló y causó la muerte de un hombre de 45 años. La idea es que la persona que mató a mi hermano, pues que pague con cárcel. Todos estos casos están a la espera del proceder de las autoridades. De enero a junio de este año, 486 personas han muerto en accidentes que involucran a conductores borrachos.